Bienvenidos a 90 Segundos, estas son las noticias más importantes de esta semana del sector defensa. El ministro de Defensa, Holmes Trujillo, se reunió en Cali con las autoridades civiles, militares y policiales para tomar nuevas medidas que permitan mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad luego de dos hechos de violencia en el barrio Llano Verde. Hoy llegamos hasta el barrio Llano Verde, en el oriente de Cali, a expresar nuestra solidaridad con las familias de los cinco jóvenes asesinados y nuestra advertencia a los criminales responsables de este hecho de que serán capturados. El titular de la defensa destacó además la neutralización de alias Pueblo, cuarto cabecilla del Clan del Golfo, en una operación conjunta y coordinada de la Fuerza Pública en Mutatá, Antioquia. En una exitosa operación entre la Armada de Colombia y el Ejército Nacional, se incautaron 250 kilos de cocaína en zona rural de Tumaco que tendría como destino Centroamérica con un valor estimado en 8 millones de dólares. Como parte de su compromiso con el medio ambiente y la biodiversidad, la Fuerza Aérea Colombiana intensificó sus acciones para extinguir el incendio forestal en el Parque Natural Isla Salamanca. En una operación de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en Córdoba alias Gato, o Misi, cabecilla del narcotráfico del Clan del Golfo y considerado hombre de confianza de alias Otro. Desde Cartagena Bolívar los invitamos a que sigan conectados en las redes del Ministerio de la Defensa.